¡Hola chavales! Pues aquí continuamos con una partida aquí más de Spelunky HD Y bueno, vamos a darle rápido por el título y ya estaréis viendo lo que es la serie Yo ya he decidido que no voy a decir absolutamente nada Me voy a dejar llevar y por una serie de patrones la serie girará a una cosa o a otra ¡Ja, ja, ja! ¡A que mola! Más que nada porque hay ciertas herramientas que, claro, pues dependen de... Depende de la serie, pues hostia, viene muy bien Como por ejemplo un Jackpack para el de Roa Tugel, por ejemplo, ¿vale? Porque no hay manera de hacer ese puto modo sin el Jackpack ¡Ay Dios mío! ¡Pau! ¡Ay Dios mío! A ver, es que... Joder tío, si me desgastan con tanta facilidad yo cojo y repito Es así de sencillo, ¿vale? Es así, soy así Tengo el botón muy rápido, soy el tío que le da el botón más rápido del West, ¿vale? Así de claro ¡Madre mía! No, pero... Más que muertes, muchas de las veces por las que reinicio es por desgastes, ¿eh? O sea, en plan de me pega una cosa tontísima o dos cosas tontísimas Que suele pasar Y es como... Repite ¡Ja, ja, ja, ja! Seguramente no estaréis sabiendo de qué hablo Porque como voy, eh, voy cortando, ¿eh? Haciendo viajes temporales y cosas de estas Y bueno, pues si no sabréis a qué me refiero ¡Madre mía! En serio... Bueno, mira, eh... Esta va a ser... Eh... Sí Con Paco cabreado ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, podría haber reventado el... El dispensador directamente y ya está, ¿vale? No dispara la flecha Y luego la vi le mago con otra bomba más ¡Pee! ¡Ah! ¿Se ha matado? ¡Ay, qué Paco se ha matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Es que he oído... ¡Prrr! Se ha descado algo Cuando se pincha un Paco con los pinchos Hace... ¡Prrr! Una cosa maravillosa ¡Ay, Dios! Y se me cae la escopeta abajo ¡Muy bien! Ah, bueno, es verdad que... ¡Ay, meh! Es verdad Que claro, si sigue sonando una música Quiere decir que es uno que está, pues, eh... Pues uno majadera, ¿vale? Majadera, majadera Porque literalmente se han cerrado en un cubo, eh... Con sus tesoros Así que... Y ya me diréis A ver... Era por aquí, ¿no? Vale, pues vamos a centrarnos en esto A ver... El caso es que tenemos una escopeta Tenemos el guantelete Y Stikis De momento va de puta madre esto Vale, que ya te diré yo más adelante A ver qué pasa ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Porque declarar en la guerra... A Paco Es igual a comerte de repente un... ¿Sabes? Un perdigonazo Y dices Hasta nunca Oye, ¿qué le pasa últimamente al nido de arañas? Sale un huevo de veces Y, sinceramente Paso de que salga Joder, que eso esto me ha pegado a la puta araña Vale No me va a quedar otra más que... Más que despertarlas ¡Ay, Dios! Esto va a ser malo ¡Ay, mierda! Que te pierdo la otra ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Estaba totalmente todo preparado ¿Vale? Todo, todo, todo preparado Joder, en serio, tío Es que... No, es que si la despierto aquí Va a ser un mal... Mal día Va a ser un mal día ¿Vale? Va a ser muy mal día Así que como veréis ¡Nope! Y esta... Esta, esta, esta... Esta, esta me va a traer pesadilla A ver... Si me tira la... Bien A ver, si salta... ¡No! Solo le da una vez Va, que te den por culo No voy a jugar contigo No voy a jugar contigo Y lo peor es que me jode Que hay una tienda aquí a la izquierda Y podría haber algo suculento Pero es que como... Como se activen los pacos Y estemos en un sitio Donde no debamos Bua, 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 bua La tremenda polla Que a que me como No va a ser ni normal Hungli Bien Creo que no tenemos el... No tenemos el mapa Pues mira, esto roda tu gel Ya no puede ser Ay, Dios mío Podría haber sido Cali, eh Hostia puta Me ha salido un huevo de altares No, es que fuera bromas Con la mierda esa de que matas a gente Lo de perrete creo que no es Necesario Maltratarlo, vale Pero... Si que matas bichos Y te salen un huevo de altares, tío Mira, en serio ya, eh Odio los putos sapos Ya está Me declaro oficialmente Hater de los sapos Ya está Ya lo he dicho Ala Y me sale uno más grande ¿Un boomerang? Uh, que bien, tío Es la herramienta que más... Por favor Y termina saltando uno, tío Es que de verdad Los odio, colega Es que los odio con toda mi puta alma Lo bueno es que me han tirado las botas estas de salto doble Bien Llega a la altura Curiosamente llega a la altura Así que maravilloso Hasta que Deje de respirar Paco No de paro de disparar Vale Tonto Ojalá pudiesen ser todos así O al menos una altura Que tampoco Necesito dianas, vale Solo necesito Pues eso Una plata ¿Cementerio? ¿En serio, tío? Una mina y un cementerio Es... Muy bien Esto Esto soy skill Y lo demás son tonterías No me preguntéis ¿Qué coño he hecho? Porque no lo sé ¿Vale? Tal cual No lo sé No lo activaré, ¿verdad? Lo que sí que va a venir Es un boquete Sí La parte de arriba Uf, vale No ha tirado ni nada Vale, tres bombas Ha salido worth it ¿Aquí hay algo más? Esto no va a salir tan worth it Pero mira Vamos a hacer una cosa En caso de que Salgan bombas Nos sale worth it Porque son Pues sacamos una más Si es cuerdas Me cago en todo Que se menea Pero bueno Luego estaba la tercera posibilidad Que Fuese un objeto Un objeto Y que bueno Cualquiera En realidad cualquiera me sirve O sea, tampoco Bueno, exceptuando el paracaídas Que eso me da puto asco Ay Porque anda que no me ha matado Ni veces el paracaídas O ha estado a punto de matarme Es Ambas, ¿sabes? Tío, qué asco, tío ¿Qué pasa? ¿Sois vosotros también o qué? Joder Salen propulsados del agua, colega Vale ¿Cómo sabía yo que soy un esqueletito? Un esqueletito viviente Vale Ahí Bien Venga, venga, venga Que no se levante de ahí Mierda, el puto El puto zombie, tío Uy, el otro arriba, ¿sabes? Bien Ya está El caso es que si Paco no tiene la escopeta Tampoco es que sea muy peligroso Aparte He llegado más o menos a A entender un poco Cómo se mueven los Pacos Algo que ya iba siendo Ahora me cago en la puta Y no son tan temibles como parecen, ¿eh? A la que te la pueden liar igualmente O sea, te dan un brinco al revés Y te hace catapunch y impune en la cara Y se quedan tan panchos Que los Los oyes oyendo Los oyes oyéndose, ¿vale? Los oyes riéndose desde, vamos Desde Cuenki Lo siento, perrete Para dejarte ahí quietecito y solito Putos sapos de mierda No, o sea, vais a morir todos Vais a morir todos Así de claro Vais a morir todos Vais a morir Todos Tal cual ¿Por qué? ¡Vendetta! No, los sapos me han jodido muchísimas veces, tío Es el enemigo que más me ha jodido del juego Eso y el murciélago Sí, sí Sé que suena ridículo Pero el murciélago me ha jodido una de veces La partida que no veas tú Por desgaste, ¿eh? O sea O porque me ha matado por matar, ¿eh? O sea, porque me quedan uno o dos de vida Y... Lo típico ¡Lo típic! Pero maravilloso Que te mate un murciélago es... ¡Wow! ¡Wow! Sobre todo en la jungla Aquí curiosamente se dejan ver bastante El problema son las tiquis Aunque considerar la trampa tiqui como enemigo Sí, ¿no? Está ahí Quieras o no es un enemigo Pero vamos, las tiquis son... Sin lugar a la duda es lo peor Además, creo que la parte anterior Morí un huevo de veces con la tiqui, ¿no? Aún sigo si sabe muy bien qué me pasaba Que no sabía calcular las distancias, tío Perrete Amigo ¿Cómo te lo cuento? Está la entrada... O sea, la salida muy lejos ¿Vale? Venga, sé libre Oye, se ha caído él, ¿eh? Yo no he hecho nada Se ha caído él, ¿eh? Madre mía En serio, perrete O sea, si te va... Si te va el suicidio... Bueno, bien por ti, tío Si me acerco... Se... Si me acerco se va a activar Claro que sí, claro Es Paco, joder Me cago en la puta Paco, maldi, madri Es el puto sapo de mierda, tío Vale, ya está fuera Ya está cauto Hostia Me va a terminar matando Me va a terminar... Es que es... Míralo Me ha matado Es que es difícil, coño Meterte en la abertura De la que no... No está dando por culo Y plas Meterle el escopetazo Para tirarlo al suelo No es tan fácil, ¿eh? Aún sigo sin saber muy bien Qué coño es esta parte Lo digo en serio, ¿eh? O sea, estoy haciendo un poco de todo Y... Me quedo corto en todo También hay que decirlo Pero no sé ¿Qué podría llamarse esta parte? Bueno Que lo piense el Caras del Futuro Yo me molesto en grabar Luego él ya es el que... El que piensa, ¿vale? El que discurre Los títulos La miniatura Y esas cosas Yo me lo paso bien Pero Caras del Futuro No se lo pasa tan bien Aunque bueno Por el pinganillo Me han dicho Que cuando hizo la miniatura De... Ruta Antifista Se estuvo descojonando Cada cinco segundos Y con razón Qué mala es la miniatura, tío Pero me hizo gracia, tío Ir poniéndole la cara De los bichos A la... Supongo que a la familia Undertale, ¿eh? Es que no sé Son... A ver, son la gente esta Que salvas en el juego, ¿vale? No, no me va a arriesgar Es que hay varios métodos Para sacarlo Del tema de... El... Los dropes De la tienda Pero es que sinceramente Este es el más Putamente cómodo Y seguro, tío Así Y es que tampoco hace falta Ni... Ni ponerse muy... Ni muy lejos Ni muy cerca Y clata Pum, chimpum Ala Sacamos guantelete Pensaba sacar a perrete Pero... Hostia, que me cae la piedra En la cabeza Pensaba sacar a ella A perrete Pero... Para qué Para qué Si además lo hemos matado Hace... Hace un buen rato Así que el tío estará cabreado Conmigo Y con razón Hay una de ellas Que lo he liberado Hacia los pinchos Y otra En la que literalmente Le he metido un escopetazo En la cara Maravilloso ¡Ay! Dios mío ¡Coño de la madre! Pues nada Oye A ir Muy bien Claro, como se ve ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Hija de puta ¿Dónde te has ido? ¡Venga, tío! ¿En serio? ¿Pero qué pasa con los niveles oscuros? ¡Colega! ¿Please? ¿En serio? ¿Meteros los niveles oscuros por el culo? Es que yo no los quiero No se ven No se ven las putas arañas Es que encima es eso, ¿sabes? Son negras Y todo oscuro ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Bilemao! ¡Venga! ¡A volar! ¡Con pitruena! Y aquí abajo está directamente Sí ¡Oh! ¡Dios mío de mi alma! ¡Colega! ¡Qué pisotón te he dado en la cabeza! ¡Joder! Podría haber salido muy mal, ¿eh? Podría haber sido un... ¡Pau! ¡Hola! ¡Ya estoy de vuelta! Más o menos yo El punto bueno que tengo Es en la jungla Una vez llego a la jungla Lo considero bueno Para añadirlo a la parte No me preguntéis Vale, menos mal Iba a decir ¿En serio me vas a dar problemas aquí? ¡Joder! Es que son... ¡Joder! Son un huevo de bombas, tío Es que ahora mismo No sé cuántas... Había dos cajas verdes Por lo cual eso ya es muchísimo Joder, joder La de bichos Es que estamos activando, tío Y a ver Porque he cogido la llave Pero el cofre tiene que estar... Bueno, tiene que estar por debajo de esto Así que puede estar en cualquier lado Así que nunca está de más Me encanta matar con el látigo a los murciélagos, tío Sobre todo cuando... Cuando está todo seguro, ¿sabes? Que no es en plan de... ¡Ay! Ah, si te has muerto Coño, ¿verdad? Si no está... Si no está sonando Bueno Además han muerto los dos, ¿sabes? O sea, han sido trinchados con la misma ¡Uh! Madre mía Encima la plataforma perfecta Para no gastar ni cuerdas Ni bombas Nada y nada Bueno, vamos a ir a por la escopeta Aunque ahora seguro que me sale otro nivel oscuro Y mina ¿Eh? Y la jungla al mismo tiempo Se me equilitea el juego aquí ¿Sabes? Y me junta todas las zonas peligrosas en una ¡Uh! Mira Cementerio y oscuras ¿En serio? ¿En serio? Cementerio no es Pero oscura, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué no! ¡Hostia! Estos superpoderes Yo no sabía yo que los tenía, ¿eh? ¡Cojones! Madre mía Ah, mira Le ha caído encima ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues menos mal que no es cementerio Porque aquí ¡Fua! A oscuras Y contra un vampiro ¡Sí! De puta madre Porque tenemos el guantelete Que si no Que si no Ya te digo yo Dónde me voy ¡A la puta! Exacto, Willy A ver Cuidado que estos No tienen el buberán Pero sí que tienen una mala hostia Con la antorcha ¿Sabes? Que te la tienen en la cabeza Y para no variar Te aturden Porque si no te aturden No se quedan a gusto Hay cosas explotando por encima de mí Como caiga algo Me voy a cagar en todo, ¿eh? No, pero voy a tener que utilizar Ahí Una cuerda A ver Es que Me puedo tirar directamente Pero es que no No tengo fe de que ¿Sabes? Coño 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 Gracias Gracias por sudar de mi cara, tío También el hijo puta Es Como también hay que decir Que si bajas un poco La mina O sea La colmena En serio ¿Esta qué es? ¿La parte de los horrores? ¿O qué? Esto no es normal, colega Que por cierto Ha sonado el mapa En algún momento Es que no he estado pendiente de ello A la que ir ahora mismo Al mercado negro No es muy buena idea Pero ya Si ya sabéis Que me falta Me falta un par de tornillos Por lo cual Ahí No jodas Ha clavado en esta de aquí No Tenía que caer encima del De Paco Tenía que caer encima de Paco No me jodas, tío Es que Pues no sé Si ha sonado algo y Y tal Yo no he oído nada Cementerio, tú ¿Qué pasa con las zonas especiales aquí? No Lo que me ha dejado aún más acojonante Es lo de la La zona oscura, tío Dos veces la zona oscura En plan Estás 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 bien Estás mal ¿Quieres que hablemos? Videojuego El caso es que me está Me está entrando La tentación De ir al castillo De ir al puto castillo Además Siempre tiendo a hacer algo mal En el castillo Que es ir por arriba Y lo vamos a hacer ¿Por qué? Pues lo que os acabo de explicar Hace un ratito Porque estoy mal de la chota Espérate No había una tumba Sí Ahí Bueno Sonar no suena Nada Entonces podría estar en el siguiente No, me lo he saltado Seguramente ¿Estáis en la zona de la colmena? Ahí Lo más seguro es que a la derecha Estuviese El lobo Aúlla a la distancia Seguramente Estaría por ahí Por la parte de la derecha Que es ¿Otra skin? ¿What? Ah, pues mira Lo hemos hecho bien entonces Viniendo por arriba Ah, no Vale, es claro Es un esclavo Joder Me he quedado así en plan ¿Qué? ¿Una skin? Madre mía Ay, Dios Que viene Ay, Dios No No, pero no me bajes del tío No Puto sapo de mierda Wow Wow Por favor Que me ha quitado tres de vida Una mierda Sapo de los cojones Ay, mierda No Soy gilipollas Ahora Que os den ¡Gilipollas! ... C Bee